Más de 2.000 personas damnificadas por la tormenta tropical Estaiota fueron beneficiadas este domingo con la entrega de víveres y frutas que realizó la empresa Teleceiba de Bizarro Restaurante La Hacienda en colaboración con la ciudadanía ceibeña, esto con el fin de colaborar con el pueblo hondureño que ha sido afectado directamente por las indonaciones del pasado 5 de noviembre. Miren ustedes con las piñitas que los traen aquí, pues ya los ayudamos un poco más. Y les damos gracias a todo el mundo porque los están ayudando. ¿Hay mucha necesidad aquí? Hay necesidad porque hay bastantes niños que esperan un poco más, pero bueno, como dijo usted, hay bastantes cosas que hay que arreglar en todas partes, pero un poquito que los traigan suficientes heridas. ¿Cuántos días usted tiene que estar al precado acá? Ya tenemos 15 días, cae 22 días, 17 días, 17 días tenemos ya. ¿Cómo hace el diario? Ah, pues bocadito así por bocadito ahí lo vamos, hasta que salimos adelante, pero con tal que los niños los atiendan suficientes. Un poquito perdimos casa y todo lo que había en el hogar. ¿Qué necesitan ustedes en este momento? En este momento aquí necesitamos una estufa para poder cocinar nosotros y ollas, cucharones, cuchillos, una mesita y alimento, ¿verdad? Para más que todo porque nosotros no tenemos de dónde comprar. ¿Dónde están ubicados ahorita? Estamos ubicados aquí en la escuela 2 de marzo. De igual forma se contó con el apoyo de la empresa Agropo, quien fue la que donó más de 5.000 piñas para hacer entregar los diferentes centros de albergue que se encuentran habilitados en el municipio de Progreso Lloro, tal como se entregó fruta al centro de acopio de la Iglesia de Dios en la Colonia de Esperanza. Hemos empezado a recolectar víveres, ropa y todas aquellas cosas que la gente necesita en estos momentos. Tenemos lugares extremadamente afectados donde, como dice, estamos empezando de cero. Y hemos hecho un trabajo, ¿verdad?, con la ayuda del Señor y con la ayuda de los hermanos pastores. Hemos recibido ayuda de las otras regiones, del sector de La Ceiba, de Colón, de Olancho. Y gracias a Dios, bueno, ustedes también han sido parte, ¿verdad?, con esta ayuda, con las piñas, que sé que será de mucha ayuda para la gente. En tal sentido, será fundamental el embrucamiento de la empresa privada, ONG, gobierno local y central, en seguir solidarizando con miles de damnificados del Valle de Sula, que se encuentran temporariamente en un refugio u otro a la orilla de la carretera CA13, por no tener una vivienda. A partir de allí, antier, ya están comiendo tres veces al día. Estuvimos cuatro días que nada, hubo dos días que ni un tiempo. Y así, dos días atrás, pues también un tiempo al día. Pero ya desde antier, ya están comiendo tres veces al día. Ya está, la cosa ya está mejorando como al inicio, ¿verdad?, que al inicio, pues, hasta sobraba la comida. Y ahorita, pues, con la ayuda de ustedes, gracias a Tele Ceiba, ¿verdad?, por estar acá, presente, y se los agradecemos mucho a ustedes. Miña Laura, ¿cómo están haciendo para conseguir los granos básicos, el arrocito, los frijoles, el guineo? ¿Cómo están haciendo ustedes? Bueno, de la empresa Chiquitas, ha venido a donar guineos. Y así otras personas, ¿verdad?, el pueblo, pues, ayudando al pueblo, como dicen. Para TN, siempre podemos seguir en cámaras, Esteban Bolivar.